Reflexión correspondiente al lunes de la quinta semana del tiempo ordinario Los textos están tomados de Primera Reyes capítulo 8 versículos 1 al 7 y luego del 9 al 13 Salmos 131 versos 6 al 7 8 al 10 Marcos capítulo 6 versículos 53 al 56 Hoy en día, mientras más comunicados estamos por la tecnología, más solos nos encontramos. Vivimos tan sumergidos en las tecnologías que nos olvidamos de acercarnos para tener un contacto más humano con los demás. Todo se hace cada vez más virtualmente y menos personalizado. El pueblo de Israel se sentía orgulloso de tener a un Dios cercano, a diferencia de los dioses de los pueblos vecinos que eran distantes para ellos. Deuteronomio 4 7 El nombre de Salomón va asociado en la Biblia como aquel que construyó e inauguró el templo de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El deseo que tuvo el rey David de construir un lugar al Señor se cumplió con su hijo Salomón, 2 Crónicas 6 9 En el templo encontró lugar y reposo el arca de la alianza que llevaba la presencia de Dios. Esa presencia fue cambiando de lugar. Acompañó al pueblo durante su peregrinar por el desierto y al entrar en la tierra prometida fue instalada en Gilgal, Siquén, Siló y finalmente en Jerusalén. Allí estuvo en una casa, la de Obedón, luego pasó a una tienda y finalmente la vemos en el majestuoso templo de Jerusalén, al que Salomón no dudó en llamar, abro comillas, un lugar donde vivas para siempre, cierro comillas. El lugar definitivo de la presencia y de la murada de Dios entre los hombres será la persona de Jesús. Así lo hace notar Mateo capítulo 1 versículos 20 al 23 y lo confirmará el mismo Jesús antes de su ascensión en Mateo 20, 28. Marcos en el evangelio de hoy nos presenta Jesús, Dios con nosotros en plena actuación. Las gentes enfermas que llegaban en multitud hasta Él son el cumplimiento de dos profecías, Isaías 2, 2, 3, Zacarías 8, 21 al 22. Todos los que tienen algún mal o una enfermedad llegan a donde Él está. La enfermedad y el mal quedan expuestas públicamente ante Jesús con la confianza de que quienes lo toquen, aunque sea por su manto, bastará para quedar sano. El profeta Zacarías había profetizado en capítulo 8, versículo 23. Todo el que acudía a Jesús sabía que Dios estaba con nosotros y para nosotros. El mensaje para hoy lunes comienzo de semana es muy claro. No estamos solos porque con nosotros está y va Dios. La fe nos permite llegar hasta Él y tocarlo para sentir que todo lo que nos agobia desaparece ante su presencia. Este es, pues, el gran anuncio para hoy. No estamos solos porque, como dijo una poetisa y el Papa Francisco lo resaltó en la misa de la Navidad, abro comillas, Dios se hizo nuestro vecino, puso su lugar cerca del mío y lo adornó con el amor. Cierro comillas. Amén. Feliz comienzo del día. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.